Poco tiene que ver el tiempo que disfrutábamos el viernes y el sábado en la provincia con las lluvias que llegaron ayer domingo. Y es que desde primera hora de la mañana intensas lluvias se dejaron caer por Alicante y éstas no han cesado hasta bien entrada la madrugada del lunes. Las lluvias han acumulado hasta más de 40 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la provincia. Las temperaturas registradas han marcado un descenso de 8 grados respecto al sábado pasado. Si el viernes y el sábado disfrutábamos de un cielo despejado y de un sol radiante, nada tiene que ver con lo que pasó ayer domingo aquí en la provincia de Alicante. Y es que ayer domingo desde primera hora de la mañana se atisbaron lluvias intensas y éstas no cesaron hasta bien entrada la madrugada del lunes. Pero tras la tempestad parece que llegó la calma y es que según la Agencia Estatal de Meteorología hasta el jueves que viene no volverá a llover. Hoy lunes 24 de mayo las temperaturas mínimas seguirán en ligero descenso mientras que las máximas subirán. El viento será variable flojo con intervalos de sur moderado en los litorales por la tarde. Las precipitaciones remitirán a lo largo del día por toda la comunidad. Y el cielo tendrá poco nuboso o despejado hasta el próximo jueves donde se espera que vuelvan las lluvias.